Este lunes por la noche prosiguió la cacería de opositores al régimen Ortega Murillo con la detención del precandidato presidencial Medardo Mairena y los dirigentes del movimiento campesino Pedro Mena y Freddy Navas, tres excarcelados en 2019 y los jóvenes de aún integrantes de la Alianza Ciudadanos por la Libertad Lester Alemán y Max Jerez. Son ya 26 ciudadanos detenidos en la más reciente fase represiva que solo recrudece y a tan solo cuatro meses de las elecciones presidenciales. Al eliminar de forma burda a la competencia política en su intento por aferrarse al poder, el régimen se ha radicalizado, provocando mayor aislamiento dentro y fuera de Nicaragua. Pero además, la colección de 26 rehenes políticos en el último mes, aunque celebrada por sus bases y seguidores e interpretada como una victoria, es leída por el resto de la población y la comunidad internacional como una cacería indiscriminada de Ortega que solo confirma que la mayoría del país quiere un cambio político democrático. Por eso, como lo han dicho recientemente los familiares de los presos políticos, el fin de la dictadura llegará porque no es viable un sistema que se basa en la violencia, la opresión y la exclusión de sus ciudadanos. La voluntad de esa ciudadanía plural y diversa se concretará más temprano que tarde y Nicaragua podrá establecer las bases de una sociedad en democracia, con libertades, justicia sin impunidad y el respeto absoluto de los derechos humanos de todos los nicaragüenses.